Si tuviera que destacar un aspecto de la formación en la licenciatura en Ciencias Religiosas, apuntaría a la integralidad de este proceso académico, no solamente en el reto en cuanto a las exigencias y las competencias que van buscando en cada uno de los estudiantes, sino también en la globalidad con la que se aborda esta formación en Ciencias Religiosas. Hay actividades extracurriculares, hay también procesos de aprendizaje desde lo espiritual, retiros, encuentros de universitarios católicos y un montón de instancias que nos forman de una manera más integral. Para quienes participamos previamente de procesos de formación a nivel terciario, valoramos y mucho poder tener una carrera que nos entrega no solamente un título también intermedio, sino la posibilidad de sentirnos desafiados y de crecer en nuestros aprendizajes. Este es mi primer año en la licenciatura de Ciencias de la Religión y ha sido realmente muy especial. Siento que he adquirido un montón de conocimientos y de herramientas por más de estar en el primer año, pero ya veo que estoy pudiendo volcar lo aprendido y lo vivido en la licenciatura con los jóvenes y los niños que trabajo en el colegio. Trabajo con jóvenes que son jóvenes de todos los días, comunes, y también trabajo con un grupo de personas que están saliendo de la situación de calle, de droga, y la verdad que esto me ayuda muchísimo a fortalecer y sobre todo el testimonio del grupo de la comunidad, de la comunidad nuestra acá en la facultad. Hace algún tiempo Dios puso en mi corazón este deseo de poder manifestar mi fe, pero sobre todo de dar razones y fundamentos de lo que creo. Gracias a Dios pude entrar en la licenciatura y bueno, ha sido un año de una experiencia tremenda, de mucho enriquecimiento y también de crecimiento personal. Ha sido increíble cómo he podido voltear esto que he aprendido a mi comunidad, a mi familia, a mi trabajo, y bueno, más que extenderles esta invitación, les queremos decir que no se lo pierdan, que vengan corriendo a inscribirse, a compartir con nosotros, a formar parte de un grupo humano espléndido, y sobre todo que podamos tener las herramientas para defender nuestra fe ante una sociedad que pide a gritos conocer a Jesús sin saberlo. La verdad que es una experiencia preciosa porque no es un grupo, no es una facultad, es una comunidad, una comunidad eclesial que nos ayuda a dar razones de lo que nosotros creemos, pero sobre todo que nos ayuda a vivir, a vivir y a poner a Jesús vivo, resucitado en nuestras vidas y dando testimonio de Él. Realmente los animo a sumarse, a no tener miedo, a participar, van a adquirir muchísimos conocimientos, seguramente van a formar un grupo grandioso, nosotros gracias a Dios este año así lo tuvimos y lo vivimos. se va a aprender muchísimo con estudios, con profesores realmente maravillosos, así que anímense a participar que no se van a arrepentir. Los invitamos a que se sumen a este proceso.